Le envié fotos íntimas a mi novio y le terminé porque era muy celoso y publicó mis fotos en todas las redes sociales. Ahora me quiero morir y me hacen bullying. Estoy un honorado, mis compañeros no me quieren y me golpean y me rellazan por mi color de piel. Mi esposa se fue con otro hombre, duré más de 15 años junto a ella, no le importó y se llevó todos los bienes materiales. Me quiero morir, estoy cansada de que todo el mundo se burle por mi bajo peso, nadie me quiere. No quiero que nadie se me acerque, no confío en nadie, quiero estar sola, odio a todas las personas. Mi esposa me pega, pero es porque no le hago caso. Mi esposa me pega, pero es porque no le hago caso.